Oración Espiritual Señor, divino intercesor de todos tus hijos terrenales, respetuosamente me dirijo a ti para solicitar tu ayuda para que mis finanzas, negocios e inversiones sean adecuadas y brinden a mi negocio prosperidad y ventas, que permitan que crezca y atraiga cada vez más clientes. Guía mis manos, mis acciones y mis palabras, de manera correcta y acertada para que crezca mi negocio y pueda así llevar una vida próspera y sin las adversidades que he tenido que padecer. Destruye toda la negatividad y mal que pueda rondar alrededor de mi persona y mi negocio, así como también toda envidia y competencia negativa que pueda perjudicar mi entorno y mi progreso personal y laboral. Permite que se abran las puertas y oportunidades en cualquier proyecto que emprenda y que las personas que escuchen de mi negocio se sientan atraídas de inmediato, acudan a él y se vayan satisfechos e inmediatamente se conviertan en clientes fieles y frecuentes. Ayúdame Padre Santo a conseguir la tranquilidad personal y laboral que brinda la estabilidad y crecimiento de un negocio, así como el crecimiento de clientes y ventas en el mismo, para darle una vida digna a mi familia y a mi propia persona. Te lo pido con plena humildad y confianza, solicitando tu auxilio para que logre ver multiplicados mis esfuerzos y para que aumente mi suerte, prosperidad y abundancia, en todo sentido positivo. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad de transitar en este valle terrenal, de disfrutar de tus bendiciones y oportunidades a diario, así como también por tu asistencia en cada problema y adversidad, además de dar favorable despacho a esta petición. Amén. Amén. Amén.